¿Qué onda amigo? Bienvenido a tu canal, yo soy Geruki, en esta ocasión vámonos con una filtración, ok? No está 100% confirmada, pero ya está muy cercano el lanzamiento de esta vaina del PlayStation Plus Neo o Neo, así que vamos a analizar esta información con cuidado, ok? Como te digo, es una filtración, no está 100% confirmado, ya dime si a ti te parece fake, si te parece real, más o menos como lo ves, porque si está medio medio acá el pedo, pero vamos a continuación a analizar la información. Bien, primero que nada, lo raro aquí es que se venían manejando 3 niveles de suscripción desde un inicio, y aquí salta que son 4, 4 niveles en vez de 3, y esto pues ya te da un poquito a pensar, si es verdad o no es verdad, entonces vamos a empezar por ahí, que estaría primero que nada en este comunicado diciendo que el servicio de PlayStation Now se estaría sumando, uniendo, fusionando con PlayStation Plus a partir del próximo 7 de abril, o sea, a nada crack, a nada ya, ¿no? Y pues que en vez de aquí ya no va a haber suscripciones mensuales, serían trimestrales o anuales, eso es muy importante, porque ya no podrías pagar solamente un mes. Ahora, estos 4 niveles, ¿qué es lo que incluyen? Vamos a empezar con el nivel bronce, ¿ok? Este bronce sería el sueño dorado de muchos de ustedes, porque a muchos dicen que no les interesan los juegos mensuales, porque son basura, entonces aquí te lo estás quitando de encima, y solamente te estarías quedando con el online, y con demos gratis, ¿ok? Solamente demos y jugar online, olvídate de los juegos mensuales y estarías pagando 10 dólares por 3 meses, o sea, el precio está bien, para los que sí en verdad solamente les interese el online, esa gente que se la pasa en juegos online, pues esto les podría servir, porque el precio sería de 3.33 dólares mensuales. Después pasamos al nivel silver, este nivel silver mantiene lo anterior más juego en streaming, no especifica qué tipo de juego en streaming sería, pero yo me imagino que sería el nativo de tu consola, es decir, si tienes PlayStation 4, pues juegos de PlayStation 4 en streaming, que sería, o los que ya están en el PlayStation Now, que solamente la mayoría pues son de Play 3, o a lo mejor Play 3 y Play 4, pues quién sabe, pero yo digo que serían los de Play 4 solamente en streaming. Otra cosa, el nivel oro, ok, ya estamos en el tercero, el nivel oro pues trae todo lo anterior, más los juegos mensuales que pues ya conocemos de toda la vida, no sé si también sean los descargables pues de Plus y Now, o solamente los de Plus, y aparte, descuentos en la Store. Ojo, estos descuentos mensuales en la Store no se refiere a juegos, se debe referir a la tienda donde puedes comprar artículos de Sony, así que para que lo tomes en cuenta, y este estaría costando, bueno, el anterior costaba 10 dólares el mes, o sea 30 dólares en los 3 meses, y este, el PlayStation Gold, estaría costando 40 dólares por 3 meses, vendría a ser 13.33 dólares mensuales, no está tan mal, no está tan mal el precio, si te incluyen más de 3 juegos mensuales, o sea, los de Plus más los de Now, y que sean buenos juegos como suele haber entre los dos, pues no estaría nada mal el precio. Pero este sí está muy fumado, crack, muy muy pasado de lanza, que es el PlayStation Plus Platinum, te recapitulo los beneficios que tiene esta membresía, que son todos los anteriores, que sería el online, gratis, ¿no? Bueno, el online sería en los juegos o demos, más bien gratis, sería el juego en streaming, sería los descuentos mensuales, además, aquí dice descuentos mensuales en la PlayStation Store, aquí sí son descuentos que actualmente, por ejemplo, tienes con el PlayStation Plus, a esos descuentos se refiere, y además tendrías acceso, ok, a jugar títulos en streaming de PlayStation 4, de PlayStation 5, y de PlayStation 3, bueno, 3, 4 y 5, para que no se me confundan, son los que podrías jugar, y esta pues cuesta 60 dólares, 60 dólares los tres meses, o sea, 20 dólares mensuales, 20 dólares mensuales, o sea, más de 420, 440 pesos mexicanos, más o menos, crack, está muy caro, o sea, casi el doble, yo creo, de lo que te cuesta el Game Pass y Ultimate, y no te estarían dando según juegos de salida, entonces, está medio o medio acá, esto del PlayStation Plus Neo, pero, pues, en caso de que se concrete, dime qué piensas, crack, en los comentarios, deja tu like también, para que más personas se enteren de esta información, y den su punto de vista, es muy importante, te invito a suscribirte al canal, para que no te pierdas, esta clase de información, reviews, unboxing, pruebas de juegos, este, etc, 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 y pues, sin más me despido, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!